Adiós maestra. ¡Empiezan las vacaciones! ¡Es tiempo para relajarse y refrescarse! Gracias por ver el video. Tiempo de hacer cosas divertidas con mamá de rompecabezas. Y la última. Tiempo de cocinar cosas ricas como los brownies y paletas de Nutella que tengo aquí en los videos. Es tiempo de despertarse tarde y jugar todo el día. Tiempo de cocinar cosas ricas y estar en familia. Tiempo de cocinar cosas ricas. Tiempo de cocinar cosas ricas. Tiempo de cocinar cosas ricas. Tiempo de cocinar cosas ricas.